El reflejo de cara Le pregunto a Vicente, naufraga, ¿quién da su cordura? Levántate, anda, tengo una idea mezquina Natural girar a tu clepsidra puliendo tormentos Lecciones inmorales para necios Pero cada día nace libre De rutina, tedio y desamor Adiós, cierta vida inoportuna Tienes que aprender a no decir que no Todo está puesto muy bien al final en el mundo Por eso tampoco nada decente perdura Muchas veces encuentro alimento entre tanta basura Caduca dinero, hazme sentirlo prohibido Pero cada día nace libre De rutina, tedio y desamor Adiós, cierta vida inoportuna Tienes que aprender a no decir que no Me he vuelto un poquito más cerco Me he vuelto un poquito más cerco Desde que me he vuelto un poquito más cerco Desde que vi que parase Adiós, cierta vida inoportuna Adiós, cierta vida inoportuna Tienes que aprender a no decir que no Pero cada día nace libre De rutina, tedio y desamor Adiós, cierta vida inoportuna Tienes que aprender a no decir que no Pero cada día nace libre De rutina, tedio y desamor Adiós, cierta vida inoportuna Tienes que aprender a no decir que no